tony pero qué ropas estás usando que te pasó estás en completo hd oye tony ya de dónde te robaste esas ropas bueno ya mira lo que pasa es que la otra vez y un traje hermoso dije no me la creo hola soy kiktos 1912 y gente les tengo una mala noticia ya se nos acabó mario carocho modo copas con tony gamer yo también lo estaba disfrutando bastante la verdad es que ha sido una serie bastante bastante épica bastante divertida y pues de antemano tony muchas gracias por haberme acompañado en cada episodio acá en el mario carocho bueno ahorita como pueden observar en sus pantallas no estamos jugando mario carocho de wii uu no nos pasamos para este final al mario carocho deluxe entonces tony muchas gracias compadre por haberme acompañado a ti muchas gracias a usted señor por invitarme a esta serie que yo la verdad la estoy disfrutando muchísimo desde el principio a fin y la verdad es que ha sido bastante bastante divertido y pues bueno gente vamos a pasar entonces en la última copa del juego estás listo señor tony gamer por supuesto por supuesto vamos a poner objetos potentes ok ya te sabes las reglas no por supuesto claro que sí o mira podemos configurar el número de carreras que buena man buenísimo entonces yo creo que en un futuro va a ver edición extra y espero yo así que vamos a darle espera déjenme rectificó porque no puse atención 200 objetos potentes y por difícil todo el ciclo correcto pues bueno señor tony gamer aquí van las últimas reglas de copa porque se nos acabó mario kart 8 y pues bueno gente hemos dejado la copa especial como última copa de mario kart 8 así que un aplauso antes de empezar porque la verdad es que una grandiosa serie fue epicidad en todo su esplendor no me la pasé increíble así que no sé no se fue asombroso la verdad increíble todo y vamos a ver mario kart 8 y este último episodio gente trae algo especial porque como puedan o no se puede observar acá ahorita van a ver algo gente van a ver algo es roto una regla crucial de los últimos capítulos de las series de mario kart como pueden observar no traigo a mario traigo a la inquilina básicamente porque pues estamos en mario kart 8 deluxe debemos de usar contenido deluxe así que vamos a disfrutar la verdad es que estamos en alta definición estamos con el doble ítem no puede ser en serio que estamos con toda la epicidad así que bueno pues tony la pregunta del día sería cuál fue tu momento favorito de la serie a lo mejor y concuerdo con la gente creo que la gente y yo opinamos lo mismo tal vez tal vez no pero creo que el momento más épico fue cuando quedamos empatados en primer lugar los dos y es cierto fue la copa ante anterior a la anterior no la fue un buen momento la verdad nadie lo vio venir y sinceramente sin previo y sin consentimiento alguno no manches no yo creo que mi momento favorito fue el momento en el segundo episodio cuando estábamos jugando en el circuito de mario y que los dos empezamos a imitar a mario tanuki la verdad que sí disfrutó bastante esta serie porque fue como que regresar a jugar mario kart y fue como el que el pretexto perfecto para volver a jugar aquí y más online sí la verdad sí lo disfruté bastante sí la verdad es que no sé fue muy épico todo lo que hemos vivido aquí en mario kart estuvo increíble todo la verdad bien empezamos hermoso y el número del diablo hermanito te tocó al diablo el diablo sigue jugando el diablo está jugando conmigo jajaja pues si es que satanás ha invadido tu cuerpo man entonces que que le hacemos en serio tengo una corona no me lo puedo creer un hombre la realeza sí 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 yo sé que estamos disfrutando un lujo pero no se podía más grande jajaja no hombre hermanito por favor no hombre man miran nada más los rumus que yo me doy eh hermanito yo sé que antes es el Deluxe pero oye bajale a tus lujos eh es que man yo voy en serio yo yo voy con todo a la realeza eh así que no la viste venir verdad man es que en mario carocha de william no estaba por eso no nos acordábamos y la verdad es que esta pista en 200 es muy complicada la verdad con los hongos de esta pista 200 o sea vieron que tony va en segundo y sacó estrellas tony no aprendiste nada de lo de la ocarina verdad no te la había quitado mario en el capítulo anterior porque porque es una razón especial y maldita sea el trueno oye oye están provocando puras cosas puras tonteras alguien le puede decir a Thor que le baje de truenos oye por favor vamos a hablar con Thor uy dios mio una estrella dios mio ya en serio que iba el primero ya hermano tanto empe... oigan bájale bájale por favor oigan mi hermanito por favor y lo gracioso es que fui yo jajajaja dale buen hermano que horror oye es que estaba en segundo y llegó la pena y es que esta es la magia de los objetos potentes si la verdad es que bienvenidos a Mario Kart jajaja y los objetos potentes y lo peor es que Tony está quedando muy bajo y es la última copa de la serie así que ¿qué pasó Tony con esas fallas? debí robarme la ocarina debiste robarte la ocarina ay por favor necesito un poquito de suerte gente levanten sus manos yo que se pero yo voy help Tony manden ayuda a Tony por favor digo una está bien dos también tres mira ya empiezo a aburrir cuatro sigue aburriendo cinco ya estás fastidiando seis ya estás tocando cojones siete ya chingue no Creo que Tony ya se enojó Alemán, sácate el esplatunazo Y no, pero de esa forma Sácate el esplatunazo No puede ser, en serio Creo que ese va a ser el título del video Sácate el esplatunazo A ese esplatunazo me refería Ok, estoy viendo a Tony que va muy tranquilo ¿Vieron eso gente? ¿Vieron como Tony Gamer se chocó en mi pantalla Con las bolas de fuego y ni se inmutó? ¿En serio? Yo no pasé por ninguna bola de fuego Ya, apágalo cariño ¿Esos hacks hoy? Estás tratando de hacerme quedar mal, en serio No man, quítate No, no, no man El primer lugar es mío, sabes Mira, todo lo que te hayas hecho para atrás No va a tirar ningún caparazón En serio Ya llegó Tony, ya llegó Tony Mira, un azul encima En serio, qué malo Andes, permiso Y apenas me llega la bocina Maldita sea Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, perdón, vengo desde un esplazpes y la verdad es que estoy traumado Necesito preguntar qué pasó ahí o es normal No, 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 no No, 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 no Ah, Dios, mira Estoy un poco oxidado en esto Uy, vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien No, por favor Basta, basta ya Basta ya, basta Por favor, no, no, no En serio, ya Fuera de pedo Fuera de pedo Fuera de pedo Fuera de pedo ¿En qué lugar vas Tony? En primero La concha es un me la pasé por el orto Hermano no me hizo nada ¿Qué? ¿Por qué? Porque llegó el rayo y Thor me salvó Lo contó la explosión En serio No me creo Hoy avance hasta tercero En serio O sea, es que basta el caparazón azul Hasta creer la remontada No creo No lo sé Rick Parece falso ¿Sabes qué es lo más épico Tony? ¿Qué? Vamos a terminar en la pista Icónica de los Mario Kart Mira, gente Ya, cola de pedo Si Kick no se cae Más de tres veces en esta pista El que trae lo Karin es él Ok El que trae lo Karin es él Se la robó a Zelda, eh Ok Y si no me caigo Porque soy bueno en Mario Kart ¿Qué pasa? ¿Tú eres el de la ocarina? No Yo ya te dije que ya la regresé ¿Cómo? A ver ¿No acabas de decir que te pasaste el caparazón azul por el orto? Ok Oye, mira Que Thor haga su magia allá arriba no es mi problema Ah, bueno, bueno Está bien Está bien Yo ya no digo nada Pues bueno, gente Vamos a cerrar con broche de oro Esta serie de Mario Kart ¿Por qué? Porque estamos jugando la última pista Y aquí vamos Venga Que comienza la masacre Que gane el mejor Uy, no No se le eres Ya me caí Por fin Pero a ver Ya, ok Vamos a contar la Sky ¿No? Yo ya voy una igualmente La verdad es que es un buen tema Fíjate Y a mí la temática no me gustó mucho De que hay que andar como que ¿Cómo se llaman estas máquinas? No me acuerdo Vamos a ponerle satélites No me gustó mucho esto Pero la música está de puta madre De puta madre Ah, ok La temática de estar en un satélite Exacto O sea, la temática no me gustó Pero la música Me encantó La música sí es muy buena Bueno, sí En parte sí es cierto Porque en realidad No es una senda arcoiris como tal Más bien es un holograma De un arcoiris Entonces, sí En parte sí es cierto Oye, hermanito Esta vuelta de aquí Está horrible Ay, eso O sea, voy a donde te hago ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, man? Man, por favor Bájenle 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 A las ocarinas Por favor A las que tengan ocarina Por favor Bájenle Nunca llegué a usar de esta manera La ocarina Nunca En mi vida No puede ser Ay, maldito Esa es la canción Me fui al espacio Sidero Ya, esto cagó Esto cagó Señores, muchas gracias por ver Like, suscríbase, chao Ay, no puede ser No puede ser Maldito Iggy Maldito Iggy No puede ser que den Cuando estaba todo bien Cuando estaba todo bien Llego en octavo En serio No puede ser En serio Pero bueno Aún así He ganado la copa En serio O sea Esto no es posible, gente Yo tampoco me lo puedo creer Sabes O sea Quedé en quinto lugar Me pasó una de cosas En la última curva Y aún así He ganado la copa Creo que soy el dios de Mario Kart Confirmamos que soy el dios de Mario Kart Porque gané todas las copas En primer lugar, man Esto huele al gato encerrado, chicos ¿Lo huelen? Sí No lo sé, Rick Parece falso Pues bueno, man Lamentablemente Se nos ha acabado Mario Kart Ocho modo copas Entonces es el último episodio De Mario Carritos Como serie principal Sí Como serie en general No Porque estaba pensando En que hagamos capítulos extra Tony Gamer O sea que todavía no se acaba Todavía no se acaba el cartucho Todavía no se acaba el cartucho, man ¿Va a haber más capítulos de cartucho? ¿Va a haber más capítulos de cartucho, man? Solo que van a ser ediciones extra ¡Muy bien! Pero bueno, gente Se me estaba ocurriendo Esto ya lo hablaremos Tony Gamer y yo en un futuro Pero estaba pensando Pero estaba pensando que como capítulo extra Podríamos hacer un video Por cada modo de batalla O un video con todos los modos de batalla O Si Tony se anima En un futuro Hacer una transmisión Jugando las 48 pistas de madrazo Uy Bueno, no sé No sé si sean 48 pistas Yo creo Yo le calculo que sí O son 44 No sé El caso es que se me ocurre Hacer una transmisión Y en esa transmisión Jugar todas las carreras Todas, 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 todas De principio a fin Está ya súper bien Entonces Pues lo dejamos a su elección O ya veremos nosotros Que terminamos haciendo Y pues hasta que eso pase Tony Gamer Nuevamente muchas gracias Por haberme acompañado A lo largo de esta serie De Mario Kart 8 Modo Copax Nada, nada Muchas gracias a usted Por invitarme Muchas gracias Por haber vivido Este, esta Pues esta masacre Literalmente Esta masacre completa Del cartucho Y pues Mira Estoy feliz Estoy feliz por haber jugado aquí Estoy feliz por haber Resucitado a Mario Kart 8 Y bueno Que si vienen más Mejor Claro que sí Y pues bueno gente Muchas gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por haber visto Esta serie de Mario Kart 8 Con el señor Tony Gamer Muchas gracias gente Muchas gracias por haberme Aceptado aquí En esta casita ajena En esta casita que Pues a mi no me pertenece Pero igual me invitaron Y pues aquí estoy Todavía feliz Así es Pues Ya saben que Nuestros nombres son Kikitos 1912 Y Tony Gamer Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Poslata Soy mejor que Tony En Mario Kart ¿Qué? ¿Que nos vamos a ir con un yuppie? Pues claro que sí man No, no, no Esperen Nos vemos Hasta la próxima Gracias por haber visto La serie gente Taylor Area Trabajo Silencio Primero Dos Ve Trabajo Clips Trabajo Su Todé Dos Todé 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 Todé